Buenas noches, amigas y amigos. Es un gusto traerles buenas noticias. La economía de Costa Rica sigue recuperándose. Así lo reconocen el Banco Central y organismos internacionales. En el 2015, la producción nacional ha crecido mensualmente un 2,1% en promedio, y si se le excluyen del cálculo las zonas francas, el aumento ha sido de 3% sostenido en los últimos cuatro meses. El desempleo disminuye de manera lenta pero constante y ahora es de 9,5%, que sigue siendo alto, pero tiende a bajar, y la inflación ha sido menor que cero dos meses consecutivos. Para el 2016, la expectativa es que la economía crezca al menos un 4%. Ya hay resultados en programas sociales y productivos. Puente al desarrollo alcanza a 81,000 personas en pobreza. Mi primer empleo tiene inscritas 10,700 personas y 650 empresas. El programa de abastecimiento institucional beneficia a 65,000 personas vinculadas a la agricultura y el Ministerio de Educación ha transferido 57,000 millones de colones a 275 proyectos en escuelas y colegios, solo para citar cuatro ejemplos. Para seguir moviendo a Costa Rica, les presento Impulso, un conjunto de acciones concretas para acelerar la economía y la creación de empleo en el corto plazo que beneficiará a todo el país. En primer lugar, el Banco Central nos ha informado que tomó medidas que darán como resultado una reducción de las tasas de interés en beneficio de nuestros productores. Con ese fin, ha decidido modificar el método de cálculo de la tasa básica pasiva. También ha proyectado que la inflación para el 2015 baje del 4% al cero y pronostica una inflación muy baja para el primer semestre de 2016. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central implementarán una política de gestión de deuda que reforzará la disminución en las tasas de interés. En este año, hemos tenido una mejora en los términos de intercambio y en la inversión extranjera directa que contribuyen a dar estabilidad al colón frente al dólar, situación que consideramos se mantendrá en el 2016. Además, el gobierno apoya la política monetaria seguida por el Banco Central durante el 2015 para proveer la liquidez suficiente que permita expandir el crédito y más crecimiento económico. Es esperable que, como resultado de las medidas, las tasas de interés disminuyan cerca de dos puntos del promedio vigente actual y se incentive de esta manera la inversión y el consumo. Una reducción de las tasas de interés será un importante alivio para quienes tienen deudas con los bancos y un estímulo para quienes quieren invertir en nuestra economía o pedir préstamos para la producción. Las acciones de impulso a la economía y el empleo van más allá. Primero, me complace informarles que a partir de enero funcionará un ferry para transportar furgones entre Puerto Caldera y Puerto La Libertad en El Salvador. El viaje se reducirá de tres días a sólo 20 horas y los costos bajarán a la mitad. Segundo, antes del fin de año saldrá la licitación para construir un centro de convenciones en Barreal de Heredia con una inversión de 35 millones de dólares. Esto significará un aumento adicional del turismo del 4% anual aproximadamente. Tercero, el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción aumentará compras a pequeños y medianos productores en al menos 10 mil millones de colones adicionales en el transcurso del 2015 y 2016. Cuarto, en los próximos nueve meses el sistema de Banca para el Desarrollo duplicará su cartera de crédito para préstamos a pequeños emprendedores pasando de 100 mil millones de colones a 200 mil millones de colones para dar beneficio a un total de 70 mil personas. Quinto, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, creará 21 mil 648 cupos adicionales para el 2016, en cursos para formar técnicos en las especialidades más demandadas por las empresas, así como la enseñanza del inglés que satisface las necesidades de los inversionistas, especialmente en zona franca. Sexto, el gobierno dará especial seguimiento a la ejecución de proyectos de infraestructura con financiamiento externo para que su impacto repercuta en crecimiento y generación de empleo. Para el 2016 está prevista una inversión de 650 millones de dólares. Sétimo, también ayudaremos a generar empleo mediante la simplificación de trámites. Por eso impulsamos la modernización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, que antes de fin de año tendrá un grupo de profesionales destinados exclusivamente a la tramitación prioritaria de proyectos de inversión en obra pública. Octavo, para agilizar el trámite de las evaluaciones ambientales en proyectos privados, la CETENA iniciará un proceso de certificación con el fin de mejorar la calidad de consultores y regentes. Eso hará más rápida la aprobación de los proyectos privados. Noveno, en un plazo de 90 días, los permisos sanitarios de funcionamiento para actividades de bajo riesgo tendrán un proceso de inscripción abreviado y una renovación automática por cinco años. Décimo, simplificaremos los trámites de registro sanitario de productos de bajo riesgo, alimenticios y cosméticos para reducir el proceso de 30 días hábiles a sólo cinco días. Con estas acciones, entre otras, colaboramos con la recuperación de la economía, atendemos el clamor de las y los empresarios por reducir trámites, aumentamos el empleo y por medio de la inversión pública impulsamos el crecimiento económico del país. Son muy buenas noticias. Las cosas buenas están pasando. Que pasen buena noche.